¡Vamos a ver la segunda, somos de la linda! ¡Vamos a ver, que es la buena y la mala! Nunca se lo espera y más cuando estás viviendo un buen momento, ¿no? Pero bueno, son cosas que pasan, son cosas del fútbol, así que bueno, ahora ya un poco más tranquilo ya pensar en recuperarme y volver lo antes posible, ¿no? En realidad, Hoy Cruz siempre se ha caracterizado por tener muy buenos grupos. La verdad que yo hace mucho año comparto grupos y la verdad que con todo, nunca he tenido problema con nadie, siempre me llevo bien con todos, pero a lo mejor al, no sé, al jugar más o al sentirte más importante, se puede llegar a decir así, a lo mejor lo disfrutás de otra manera, ¿no? Pero sí, yo creo que es uno de los mejores planteles que he conformado. Nombre, no te voy a dar, pero el que le toque, creo yo que estamos todos, es un plantel muy parejo, que cualquiera le puede tocar, cualquiera puede jugar, así que en ese lugar, tanto Lenzi como Felipe Rodríguez, el mismo Pipe, Rami, puede ser también por ese lado, así que todos hemos trabajado de la misma manera, siempre nos brindamos al máximo para estar de la mejor manera, así que yo creo que al que le toque, seguramente lo va a hacer de la mejor manera.